Se vendió la casa de los Zuller, la casa de la discordia, recordemos, año 2018, fallece el padre de los Zuller y en el año 2019 fallece la madre. Un año para el olvido, para los hermanitos Zuller, yo diría la dinastía clase B, no de la Argentina, porque si pensamos en la Legrán, en los Legrán, en la dinastía clase A, bueno, esta es la clase B, mucho más divertida por momentos, y se pelearon a muerte por esa casa con barbaridades. Silvia Zuller hasta llegó a decir que su hermano Marcelo había sido comprado, comprado con lo que significa eso en la Argentina, él bien aclaró que había sido adoptado legalmente, pero la disputa era por la casa. ¿Por qué? Porque Marcelo vivía y usufructuaba de alguna manera la casa, tenía un negocio en la parte del garage, y eso hizo muy difícil que se pusieran de acuerdo para vender la casa. Finalmente lo hicieron y ahí Guido Zuller, que habló con Matías, comprobó lo que él sospechaba, que solo les interesa la plata, que a partir de que se murieron sus padres no hay más amor de hermano. A ver, vamos con Matías Vázquez. A ver, vos tuviste diálogo con Guido Zuller. Con un Guido Zuller que fue contundente con sus palabras. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice que su hermana lo envidia, y que su hermana, Silvia Zuller... Ah, hablemos con nombres, porque hermanas son dos. Pero pará. Tenés a Alejandra y tenés a Silvia. Él ya reconoce que hay parte de esa familia que ya no quiere ver más. Por eso todavía solo sigue hablando de Silvia Zuller, como una persona no grata en su vida, que hoy vive gracias a la jubilación mínima. ¿Perdón? Sí. Vive con la jubilación mínima. Silvia Zuller vive con la jubilación mínima, es lo que está diciendo Guido Zuller, y es contundente cuando marca tendencia diciendo que su hermana es una persona que sigue enamorada de Silvio Zoller. ¿Me venía? ¿Sigue enamorada de Silvio Zoller? No, no puede ser. Me ven con este lado del mostrador porque Claudia Medik también tiene información. Vos hablaste con Silvia. Hablé con Silvia, sí, sí. ¿Y? Hablé con Silvia Zuller y, bueno, en realidad, ahí la escucha, vamos, ¿no? Se queda prendido el audio. Le escucho la voz de Silvia Zuller. Sí, sí. ¿Está hablando ahora? Este, igual para ahora, ahora les paso el... ¿Están en desacuerdo con la información que di? No, 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 yo lo que te digo es, lo que me dice Silvia es lo siguiente, a ver. Dice así, para que no puedo parar el audio y siga hablando. Por favor, que pare esa mujer. Dice, cuando murió mi madre, se terminó la relación, estamos todos separados. Es un psicópata y mitómano. ¿Quién? Uh, pero ¿quién? Habla, habla Silvia Zuller de Guido Zuller. Es un psicópata y mitómano. La relación con los padres, de Guido con los padres, no era buena porque sus papás nunca aceptaron su condición de gay. Por más de que él llore y diga que lo aceptaban, dice que es mentira. Quiero decir... Perdón, con la muerte de su madre, perdón Luisito, que esto es importante, hay muchas cosas que no quedaron en claro. Su mamá tenía Alzheimer, le hicieron firmar cualquier cosa y hubo metida de mano. Ah, bueno. Bueno, ese es uno de los matices que tiene este enfrentamiento, pero además te voy a decir una cosa. Mira, Hugo Zuller era un jerárquico bancario, era una jerarquía adentro del banco donde trabajó durante años, años y años. Un hombre digno que supe conocer, un tipo fenomenal. Yo comí pollo con él. ¿El papá? Sí. ¿Vos comiste pollo? Yo comí pollo. No, yo comí pollo. Yo comí pollo en la casa. Guido Zuller. Era un último momento. No, porque es importante, no, porque el Hugo Zuller, que es el papá, como vos hacías mención, un gran caballero, la mamá de Guido, preciosa, y el pollo con papas era protagonista de esas discusiones. ¿Dónde estaban? Guido, el papá, la mamá y Silvia también es una persona no querida.